Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de idioma deporte, como siempre a través de la pantalla de ATEL, americana de televisión. Como siempre, este recorrido durante 30 minutos con lo mejor del acontecer deportivo regional, nacional e internacional. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, mi compañero Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor, Edwin Palma. Te acompañamos hoy lunes 28 de mayo del año 2012 en Idioma Deporte. ¿Cómo estás Alberto? Bien Edwin, muy contento de traerle en un nuevo día a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy tenemos la celebración de la victoria del avino tinto del baloncesto en el torneo Super 4. También les traemos béisbol de las grandes ligas, tenemos baloncesto de la NBA, tenemos fútbol europeo y tenemos Fórmula 1. Sí, de igual manera tenemos que destacar el panorama de Roland Garrosso, el que ya inició en la cancha central Philippe Suatrier. Y por supuesto Roger Federer se llevó la primera victoria entre los grandes, entre los primeros tres. Estamos a la expectativa con lo que está haciendo el señor Novak Djokovic. Al igual que Rafael Nadal, el número dos del mundo, quien viene por supuesto de llevarse la victoria en el ATP Masters 1000 de Madrid. Pero vamos a iniciar este programa hablando en el día de hoy y repasando la actualidad de las grandes ligas. Porque ayer, una jornada bien completa la que se vivió en el panorama de la MLB. Y en primera instancia repasamos lo acontecido en el encuentro entre los Yankees de Nueva York que visitaban por tercer día consecutivo el equipo de los Atléticos de Oakland en el Coliseo. Y se llevaba en la serie, barrió el equipo de los Yankees de Nueva York. Picheo dictatorial por parte del señor Hideki Kuroda, por parte de los Yankees de Nueva York durante ocho entradas Alberto. Fue un duelo de picheo, pero luego venía el veterano Andrew Jones y desaparecía la bola para darle cifras definitivas a este encuentro. Sí señor, también tenemos que destacar que el señor Robinson Cano batió de 3-0 en este partido. Muy bueno el picheo por el equipo de Oakland, pero un poco mejor el del equipo de los Yankees. Y se llevó esta importantísima victoria que los mantiene en la lucha por lo que es el comodín del este de la Liga Americana. Así es, efectivamente hay que destacar que los Yankees llegan a cinco victorias de manera consecutiva. Rafael Soriano obtuvo su salvado número 6 de la campaña colocándose los zapatos. Nada más y nada menos que del señor Mariano Rivera que como sabemos no estará más durante el año 2012. Sí señor, importantísimo este resultado también en el este de la Liga Americana. Vamos a hablar del encuentro entre el equipo de Tampa Bay y los Medias Rojas de Boston. Este partido resultó con la victoria del equipo floridiano, cuatro carreras por tres ante el equipo de Boston. Efectivamente, Sean Rodríguez en este encuentro conectó un cuadrangular de par de carreras en el noveno inning ante el patón Alfredo Aceves, el cerrador, el mexicano del equipo de los Medias Rojas de Boston para voltear el juego y de esta manera conseguir una victoria 4 por 3 en el último juego de esta serie en precisamente el último episodio. Un encuentro también sumamente cerrado. Will Rimes se fue de 3-13 por el equipo de Tampa Bay con tres sencillos y una remolcada para los races que el sábado habían perdido previamente con el equipo bostoniano. También Clay Buchholz tuvo una muy buena apertura, sin embargo, no contó con el plan ofensivo del elenco de los Medias Rojas de Boston. Adrián González sacudió home run de tres carreras por parte del equipo patirrojo, pero no le alcanzó a la postre al equipo del manager Bobby Valentine. Sí, también tenemos que destacar que el dominicano David Ortiz batió a dos nada, pero anotó una rayita en este encuentro. Sí, señor. Carlos Peña se fue de cuatro nada en este encuentro. Jake McGeehy tiene marca ahora de 2-0. Se llevó la victoria el relevista del equipo de Tampa Bay en una serie bien importante en la cual estos equipos son rivales directos en el este de la liga americana y el mayor vencedor sin duda alguna aquí fueron los Yankees de Nueva York que extienden ahora un poco la diferencia junto con el equipo patirrojo que ha tenido muchísimos altibajos en lo que va de temporada. Hay que analizar esa situación, lo haremos más adelante. También tenemos que analizar el partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Cachorros de Chicago. Partido este que fue ganado por el equipo de Pittsburgh, 10 carreras por 4 y de esta manera barría la serie ante el equipo de Chicago. Sí, señor. Siempre se ha hablado muy bien del equipo de los Piratas de Pittsburgh, una combinación de talento emergente y en el día de ayer lo demostró Pedro Álvarez, el dominicano, de igual manera Andrew McCutchen y Garrett Jones, quienes conectaron cuadrangulares. Eric Bedard, el zurdo, el veterano, colgó de ceros en seis entradas a los equipos de nada más y nada menos los padres de San Diego y de esta manera una victoria, como tú lo comentabas, con score, nada más y nada menos que 10 por 4. Primera barrida en dos años para el equipo de Pittsburgh en su estadio, el PNC Park. En la ciudad de Pittsburgh, valga la redundancia. Hermoso estadio, sin duda alguna. Sí, señor. Muy bonito el estadio y primera barrida en dos años, Edwin. Así que doble la celebración para este equipo que viene este año con tanto ofensiva como base running, como picheo. Así es. Matt Garza se llevó la derrota, no estuvo acertado. El ases del elenco de los Cachorros en este encuentro, por cierto, el venezolano José Tabata se fue de 3-2 y de igual manera Gorky Hernández de 2-1 con una anotada y par de carreras empujadas. Así que muy importante esto, el aporte de los criollos en esta victoria para el equipo de los Piratas. También ayer, repasando otros encuentros, Colorado, de la mano de Carlos González, cayó derrotado lamentablemente 5 por 7 ante el elenco de los Rojos de Cincinnati. Un encuentro donde Carlos González, pese a haber perdido el equipo rocoso, se llevó la máxima distinción. Un par de cuadrangulares se llegó en su joven carrera de apenas 3 años de servicio en las grandes ligas a 300 impulsadas. ¡Qué talento! Muy increíble el joven Maravilla Zuliano. También tenemos que decir que en este partido las 5 carreras del equipo de Colorado fueron por honrones, uno de Troy Tulowiczki, el otro de Michael Kudayer, el tercero de Dexter Fowler y dos del señor Carlos González. Así que un despliegue de poder increíble que tiene el equipo de Colorado, pero aún así no concreta las victorias. Sí, efectivamente, y hay que destacar también notas de los venezolanos que, bueno, gracias a Dios, el Zuliano Yuli Chacín no va a tener que pasar por el quirófano, simplemente un nervio a nivel del pectoral es lo que le mantiene fuera de acción y esperemos que pueda volver muy pronto y ser parte de nuevo de la rotación del manager Jim Tracy. También vamos a repasar otros resultados acontecidos en el día de ayer y tenemos que los nacionales de Washington superaron 7 por 2 Atlanta, un encuentro que ganó Gio González, marca de 7 y 1 para el lanzador zurdo. De igual manera, perdió Brandon Beach en un encuentro donde Jesús Flores se fue de 4 a 13. El criollo con dos remolcadas y una anotada y el Zuliano Carlos Maldonado de 1 nada. Por Atlanta, Martín Prado de 4 a 0 y Giancarlo Boscán, el Zuliano de 3 nada. Una felicitación para Giancarlo. Sí, señor. En otros partidos el equipo de San Diego cayó ante los Mets de Nueva York, dos carreras por cero con victoria para el señor Dickey que deja su récord en 7 y 1 y los Mets están ganando. Sí, señor. ¿Quién lo diría? Por los venezolanos en el equipo de San Diego, el señor Jesús Guzmán se fue de 4 a 1 con Ponche y el señor Amarista de 1 nada. Y mientras que por los Mets, el señor Sedeño no vio acción. Efectivamente, también los Angels superaron 4 por 2 a los marineros de Seattle, en el duelo de la División Oeste de la Liga Americana. Este encuentro lo perdió Héctor Noeci, lo salvó Scott Downs y lo ganó, nada más y nada menos que el señor CJ Wilson. De igual manera, los Indios se cayeron ante los Medias Blancas 12 por 6, los Gigantes hicieron lo propio 12 por 3 ante los Marlins y finalmente los Tigres de la mano del venezolano, el maracallero Miguel Cabrera, dando su noveno cuadrangular de la temporada en el noveno inning, superaron con score de 4 por 3 a los Mellizos de Minnesota. Vamos a repasar lo que serán los encuentros para el día de hoy en la Gran Carpa y tenemos que la Liga Nacional, Philadelphia se estará enfrentando ante los Mets de Nueva York, John Neese contra el señor Cole Hamels con marca de 7 y 1, San Luis ante Atlanta con Tommy Hanson ante el señor Lynn Washington, tendrá a Zimmerman en la loma enfrentando al Toro de Venezuela, Carlos Zambrano con marca de 2 y 3 a partir de las 12.40 horas del mediodía de nuestro país. Cincinnati ante Pittsburgh, San Diego hará lo propio ante Chicago, Houston se enfrentará a Colorado, Arizona hará lo propio ante San Francisco y finalmente Houston ante Colorado y Milwaukee ante los Dodgers. En la Liga Americana hoy abrirá el venezolano Félix Turón por el equipo de los Medias Rojas de Boston, quien se enfrentará a la poderosa toletería de los Tigres de Detroit, el equipo de Oakland se medirá al equipo de Minnesota, Chicago se medirá al equipo de Tampa Bay, Kansas City hará lo propio ante Cleveland, el equipo de Baltimore se medirá a Toronto, los marineros de Seattle con Kevin Milwood en la lomita se medirá a los Rangers de Texas y los Yankees de Nueva York se medirán a los Angelinos de Ana Heine. Phil Hughes contra Jared Weaver, buen encuentro sin duda alguna este entre Yankees y el elenco de los Angelinos. Amigos, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con mucho más de todo el panorama deportivo aquí en Idioma Deporte. Ya regresamos. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!